Mi nombre es José, vivo en la ciudad de Comport, California. Soy una persona latina, hablando un solo idioma en español. Desafortunadamente fui paciente de COVID, nunca pensé que fuera de eso, que eso existía y ahora que me pasó, sí, me doy cuenta de que esto sí existe y la información, pues, para mí es duro, a la vez es duro y es triste hablar de esto, pero es la realidad que estamos viviendo. Nunca pensé que me fuera a tocar un golpe así a mí. Solo les puedo decir que se cuiden, porque la vida es solo una y si hay una segunda oportunidad, pues, qué bien, y si no la hay, pues, no la van a ver. Empecé con dolores de cabeza, fiebre, empecé a perder un poco la vista y las cosas se me empezaron a olvidar poco a poco y desde ahí fue donde empecé a sospechar de que era esa enfermedad. Hay niños de 8, 10 años, personas adultas de 55, de 45 y de 21 años también. Antes de esto, de lo del COVID, en la pandemia, pues, todo para atrás estaba bien, pero cuando empezó la pandemia, pues, el trabajo bajó y desde ahí empezamos, este, económicamente a dejar de obtener recursos porque no teníamos mucho trabajo. Pues, para empezar, tuve un poco de miedo porque no sabía que me estaba esperando y lo demás, pues, empecé a pensar cómo le iba a hacer económicamente para pagar lo de mi renta, lo de mis hijos, lo de la comida, yo tener ingresos para no estarme preocupando. Y, pues, trabajo, pues, no tenía, sí, como sea una persona que trabaja días, sí, días no. Entonces, fue una preocupación muy grande. Luego vino el proceso del hospital y pensando de los pagos del hospital, cuánto me iba a salir y todo porque me empezó a alterar la respiración y ya no pude y todo y quería internarme. Y de ahí salí y lo mismo, volví a regresar porque pensando de dónde iba a sacar el dinero. Luego por ahí unos amigos me echaron la mano, me cooperaron, me ayudaron. Pues, mentalmente, sí, sí te deja, no sé decir la palabra exacta, no sé cómo se dice, pero sí te deja, te deja como, algo como, como un trastorno porque no sabe lo que te está esperando o no sabe lo que te va a esperar. Eso es lo que te deja el COVID. Y aparte de eso, sales de allá, entras, físicamente entras con la enfermedad y sales ya con otras enfermedades desarrolladas como pérdida de vista, pues salir diabético, prediabético, enfermedad de vías renales y eso pues, eso es duro. A mí me está afectando mucho, se me olvidan las cosas. Mire, sinceramente, lo voy a ser sincero. Yo estaba un poco subido, tenía sobrepeso, pero yo me sentía bien, yo me sentía bien. Y nada más entré con esta enfermedad y pues, como le digo, de salir prediabético, ya no, la vista ya no miro bien y mi mente, se me olvidan mucho las cosas, pero antes de eso, yo estaba bien, físicamente he estado bien. No, sí, gracias a, gracias a ustedes por, por estar luchando, por estar luchando por nosotros en esta, en esta pandemia, ¿eh? Porque, pues, recuerde que aquí no, no distinguimos raza ni nada, aquí somos uno solo y, y todos tenemos que estar unidos en estas cosas tan difíciles que se nos vienen. Sí. Yo lo único que les decía a los directores de, que, pues, para empezar, gracias por lo que nos ayudan y, y que nosotros, pues, no salemos a buscar una enfermedad nomás por salir, entonces, salemos por necesidad y, y también ya aprovechando aquí que estoy con ustedes, agradecerle a los doctores porque los doctores son unas personas que se arriesgan mucho, los enfermeros, las enfermeras, quien sea que esté en el hospital y esté teniendo personas de COVID, son, son unas personas que valen por dos o valen por más cada persona de ellos porque son golpes duros estos, es donde casi pierden una la vida. Gracias.